Uno de los cantantes más famosos de México sin duda es Luis Miguel quien tiene a su cuidado a varias coristas que lo acompañan para engalanar cada concierto que da. Hace poco una de ellas renunció, se trata de Ana Bereni, quien decidió no seguir trabajando al lado del cantante después de un año de conciertos en el Auditorio Nacional y otras ciudades. Poco antes de partir con rumbo a Argentina, Chile y Puerto Rico, la hermosa chica optó por dar por terminado su lazo laboral con el cantante, alegando que tuvo una censura por parte del equipo. A través de un video de YouTube la excorista del Sol explicó lo que sucedió, tengo que admitir que desafortunadamente conocí a un par de personas con quienes no me llevo bien, los sentimientos que recibí de esas personas no me hicieron sentir cómoda. Sin embargo, Ana decidió no revelar ninguno de los nombres de aquellos que la hicieron sentir incómoda y la orillaron a tomar el camino de la renuncia. Asimismo, Bereni declaró que hubo varios momentos en que deseó no salir a trabajar porque siempre la hicieron menos. Siempre tuve que censurarme. Nunca podía decir lo que pensaba porque las personas lo tomaban de forma errónea. Sin duda, no todo es color de rosa en el mundo de la farándula, ya que en ocasiones existen situaciones que nos recuerdan que el espectáculo se ve permeado por circunstancia de la vida cotidiana. Con información de, consulta, YouTube, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!